Hola, otra vez. Pues estamos en la parte de atrás de la Sagrada Familia. Pensábamos que este parque, esta plaza, era el museo de Gaurí, pero no. Está lejos. Entonces tenemos que coger el metro, pero aquí se ve otra parte de la iglesia. No sé qué significa Sanktruz. ¿Como santo? ¿Polich? Hay muchos agujeros, entonces podría ser poli. A ver qué pone. ¿Sanktruz o...? Sanktruz. ¿Sanktus? Sanktus. Ah, vale. No sé si una T o una L, pero Sanktus podría ser más acertado que Sanktus. Sanktus. Muy bien, Gordon, pues al metro. Vale. Pues allí, como habéis visto, son todos los personajes de España, pero todos cagando. Porque aquí, viene de aquí el hombre que caga y se llama Caganer, ¿no? Y entonces en los Belénes, en las casas, la gente suele poner un caganer, un hombre que caga y a veces es un personaje de España. Entonces hay mucha, mucha gente cagando allí, en este momento. Pero no huele. 19 El porqué, ¿no? Supuestamente supuestamente tiene que ver con alimentar la tierra. Cagas en la tierra y hace que sea fértil, ¿no? Entonces por eso lo tienen.